El cambio de uso de la tierra es la transformación de la cubierta vegetal para usarla con otra función como urbanismo, uso agropecuario, industria, deforestación y actividades recreativas. El límite seguro se sobrepasó desde el año 2000 y aunque desde años antes ya era preocupante, fue propuesto como límite planetario apenas en el 2009 por Rockström y colaboradores. Para el año 2009 este límite era de 15% de cobertura terrestre mundial como tierra de cultivo, sin embargo en la actualidad hemos rebasado este límite. Hoy casi la mitad de la tierra habitable del mundo se dedica a la agricultura, es decir, alrededor de 5 veces al tamaño de Estados Unidos. De ese 45% existe una desigualdad significativa en la distribución del uso de la tierra, entre los cultivos utilizados para el consumo humano y los destinados a la cría de ganado. A nivel mundial se han establecido varios acuerdos para abordar el cambio de uso de la tierra y sus impactos ambientales. Los más relevantes son el Acuerdo de París, el Convenio de Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Finalmente, para mitigar el impacto del cambio del uso de la tierra es fundamental tomar medidas individuales, locales y globales. Algunas estrategias son manejo sostenible de la tierra, reforestación y restauración, planificación territorial, educación y sensibilización, alternativas alimentarias, tecnología y monitoreo.